¡Ah! ¡Qué buen día para despertar! Y sí, estamos un día más aquí en mi humilde hogar Que cada día y en cada video cambio de hogar Sí, puede ser, no lo van a saber nunca Pero, ¿lo qué pasa? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Qué pasó, Aldeano? ¿Cómo estás? Kiki, muévete Eh, que ahora ya no hay respeto, ahora solo entran a tu casa, no te tocan ¿Qué habrá queridos, Aldeano? Bueno, en fin, les voy a comentar lo que vamos a hacer hoy Lo que vamos a hacer hoy... Dios mío, ¿por qué me está vigilando? Me siento vigilada Pero lo que vamos a hacer hoy es sin amigos Vamos a minar y vamos a hacer las cosas que solemos hacer Porque tenemos que trabajar Y... Oye, por cierto Por cierto, oye, mi casa no era en otro lado Porque estoy en el desierto Y bueno, no pasa nada aquí La verdad es que uno se despierte y se despierte en otro lado Bueno, oh por Dios, ya volvemos ¿Por qué tengo tantas facturas? ¿Por qué? ¿Por qué? De verdad, necesito pagar estas facturas Así que dejen like Y suscríbanse Porque si no No hay que disfrutar de esto Es que no, es que no, es que no Bueno, voy a dejar eso allí porque No quiero molestarme y no quiero estresarme De hecho voy a agarrar un poquito de pan Que es lo que necesito en este precio Hay un montón de trigo Parece que... Bueno, parece que los aldeanos Si se han encargado de hacernos trigo Oye, pero tengo un pequeño problema Bueno, un pequeño problema que se resuelve ahorita mismo Y se los voy a enseñar Vamos a agarrar esto de madera Ahí está, solo uno Lo ponemos aquí Y hacemos una mesa de crafteo O hacemos esto por aquí Y nos hacemos el alimento del día de hoy Porque si no, vamos a terminar muriendo de hambre Y no podemos trabajar muriéndonos de hambre Así que vamos a nuestra mina Porque hay una araña aquí Bueno, vamos a deshacernos de esta araña Adiós araña Gracias por estar Mira, dejo tus residuos aquí Eh, bueno, vamos a meter aquí a nuestra mina Porque tenemos que trabajar No entres en peligro Porque no Ok, a ver Vamos Voy a agarrar estas antorchas Porque ahora que recuerdo No tenía nada Con lo que Con lo que salir a A ver Visualizar ahí en la mina Así que vamos a agarrar Estas antorchas Porque si no Nos vamos a quedar ciegos ahí adentro Y mi meta No es Quedarnos ciegos Así que Ahí está Perfecto Ok, quiero que lo agarramos Bueno, sí, creo que lo agarramos No importa Vamos a meternos aquí Y vamos a ver Porque dice que no entremos Pero si aquí era la mina Yo, donde yo trabajaba Que por qué no puedo entrar Eh, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo entrar? Y es que ¿Y todo esto? Pero ¿Pero qué ha pasado aquí? Dios mío Eh Ok, hay muchos bichos Hay muchos bichos Acabo de darme cuenta Que hay muchos bichos Pero ¿Hola? Acaban de explotarse entre Ok Acaban de explotarse entre ellos Vamos Vamos a ignorar eso totalmente Y vamos a darle A este esqueleto Ok Parece que es una mina Que va Hasta el fondo Y La mina en donde yo estaba trabajando Se lo prometo chicos No era así De hecho Lo único que había yo Minado Era hasta aquí Y de la nada Esta mina Creció Y llega hasta allá Ok Miren Esto es un trabajo Bastante peligroso Porque acaban de ver Letreros que dicen Que esto es peligroso Pero yo sé Que ustedes quieren Que nos enfrentemos A lo que se viene por allí Así que yo creo Que Eh A ver Yo creo que me voy a poner Una Bueno Si Me voy a poner una armadura Voy a regresar A la casita Me pongo una armadura Y voy en busca De lo que Puede haber aquí Porque Estoy segura Que va a haber Una gran Pero Dale Bueno 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 Ya Dios mío Ya me cansé Ya se me rompió Hasta el pico Menos mal que llegue Hola Pero esto era el final O sea Esto era el final De la cueva Pero 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 ¿Qué es esto? Pero Pero es que ¿A dónde hemos llegado? Eh A ver Les comento Antes de Ok Antes de ver esto Les voy a comentar Rápidamente lo que hice Y fue Agarrar rápidamente La armadura que tenía Agarrar un poco de manzanas Y Y venir A ver lo que había Al final de la De la cueva Que de hecho Me llegó Me llevó acá Y Y ahora Pues Estamos frente a King Kong Es que Pero ¿Qué acaba de pasar? ¿Pero qué es esto? Y Es que yo no estoy entendiendo nada A ver A ver De que De que De que está buenísimo Y me encanta De verdad Como se está viendo Está buenísimo De De hecho Hasta me gustaría Subir hasta lo más alto Y Y Y verlo Y ver Cómo se ve Pero Ok Lo primero que vamos a hacer Hay una puerta Y si vamos a ver Se imaginan que Se imaginan que haya Que haya tesoros ocultos Ahí Yo creo que A ver Vamos a centrarnos Nos vamos a meter Ok Hay una escalera Si podemos entrar Vamos a ver Qué hay adentro Vamos a revisar El cuerpo de adentro De King Kong Y luego ver Si Se imaginan Vivir en King Kong Es que Es que Ya lo estoy Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Miren Aquí podía ser la entrada La entrada de mi casa Y Sería algo muy Gen... Hola chicos What Pero Ok Se me están tirando Se me están tirando ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Leon ¿Qué? ¿Pero por qué? What ¿Por qué hay? ¿Por qué hay tantos King Kongs aquí? Pero Pero ¡Ay no! Hay más Hay más Ay ¿Qué come esto? ¿Qué come esto? ¿Qué se tiran? ¿Qué se tiran? Que no quieren nada Que Les vale Les vale Les vale su vida Ay Dios mío ¿Qué está pasando? Pero Pero están alborotados ¿Qué necesitan? ¿Qué? A ver ¿Que debo acabar con ellos? Debo acabar Toma Toma ya Toma ya Ok Me acaban de tirar Vamos a tener cuidado Uff Uff La cosa está bastante complicada Toma Toma ya Ok no No les di Pero Pero Toma ya Toma Vete Uff Tengo que tener cuidado Que la caída Me puede hacer Bastante Uy ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas? ¿Qué me pegas tú? ¿Qué me pegas? Ok Uff Uff Bastante complicada La situación aquí Uff Ok Parece que el interior De King Kong Está extremadamente Contaminado Bastante No Pero 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 ¿Cuántos hay aquí? Pero Dios mío Es que Dios mío Es que me muero 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 Uff 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 Bueno Luego de Luego de De haber Bueno De que me hayan herido Recuperé las cosas Pero Es que La situación Está bastante Complicada Y les voy a comentar Por qué Está bastante Complicada Y es que A ver A ver Tengo Me voy a comer esto Tranquilos Tranquilos Que son cuatro Es que son muchos Es que son muchos Pero Pero ¿Por qué El fondo O sea Que tienes King Kong Dios mío Es que King Kong Tienes Muy contaminada Tú Tienes muy contaminada Ey Ey Cálmate Uff Uff Estuvimos a punto De Uff Estuvimos a punto De quedar aquí Es que Uff Me dio miedo Me dio miedo La verdad La situación Pero ya estamos aquí Ya estamos aquí Y creo que Ya no hay Ninguno No hay ningún King Kong Ni King Kong Chiquito Más por aquí Entro Y creo que Podemos con esto Apoderarnos ya De King Kong Y Se imaginan Hacer una cama Aquí Miren Aquí podríamos poner Una cama Aquí podríamos Poner Nuestra computadora Oye Yo creo Yo creo que sí Yo creo que vamos a hacer esto De nuestra casa Y vamos a tener Nuestra casa propia De King Kong Oye por cierto ¿Por dónde puedo salir? Ya me perdí A ver Esto creo que es por aquí Ah Sí Es por aquí No Ay Dios mío Ay casi me caigo Es que ya Ya estoy flipando Ya Esta situación Es que me da mi Es que Es que sabes qué Es que sabes qué Voy a volar Voy a volar Voy a volar Y Y Y perdonadme Pero es que necesito ver La cara de King Kong Por favor Tienen que dejar Ok Vamos a quitar La lluvia Y vamos a poner Esto aquí Ok Perfecto Tienen que dejar Un like Por la cara de King Kong Es que Está buenísimo Así que no se olviden chicos Dejen su like Suscríbanse Y recuerden que En la descripción Están mis redes Y también He creado TikTok Así que vayan a seguirme A TikTok Que estará en la descripción Y bueno Empezar a hacer la casa Ahorita mismo Ahí está Vamos a hacer la casa Vamos a traer Nuestras cosas por allí Lónde nos regresamos Y tendríamos Nuestra casita De King Kong Increíble La verdad Esto se merece un like Y treasury YIM child Y Universidad Y Y Y Error